El 15 de abril, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, instaló cuatro comisiones creadas para dar acompañamiento y fiscalizar los recursos aprobados para la emergencia del COVID-19. Las primeras dos semanas, los diputados que integraron las salas presidenciales realizaron varias visitas y reuniones, pero luego sus actividades se disminuyeron. Según el presidente Rodríguez, ha sido por otros eventos, pero retomarán de nuevo su función. Sí, por lo mismo que hemos estado ahorita con el personal limitado, porque fueron las dos semanas más fuertes de la pandemia y el llamado era a nivel nacional para que todos limitáramos el estar en la calle y quedarnos en casa. Ese llamado ha sido general, pues ahora estamos ahí trabajando y vamos a poder planificar estos días con las diferentes comisiones de trabajo. Estas comisiones deberán entregar al Pleno informes mensuales. Hasta ahora no se ha conocido ninguno. Rodríguez aseguró que una de las salas remitió un informe al Ejecutivo con recomendaciones. Pues mire, con el tema de salud se avanzó, se entregó un informe al viceministro de hospitales de lo que se identificó en la gira de los hospitales que se pudieron visitar. Luego, por la cuestión del que hace el legislativo, hemos estado ahorita acá viendo que estas agendas avancen. La reactivación económica ha estado trabajando en cuanto al tema del CHN, el Mides, el Ministerio de Agricultura. Las comisiones tendrán vigencia hasta el 14 de enero de 2021 y están integradas por presidentes de las comisiones ordinarias. Estas no generan ningún gasto adicional.